Los bitcoins y otras criptomonedas han adquirido gran importancia durante 2017. Muchos quieren invertir, pero no saben cómo hacerlo. Por eso, no hay que perder de vista 4 formas de invertir en bitcoins con seguridad. Bitcoins Formula es una plataforma que te permite operar de forma automática con bitcoins y otras criptodivisas, así como también con otros activos especialmente seleccionados por su rentabilidad. Es sencilla de usar y muy segura. El mercado de divisas es uno de los más extensos a nivel internacional, con reconocido poder. Por eso siempre puedes operar en plataformas de forex, emparejando las bitcoins con una divisa clásica o con otra criptomoneda. Para minar bitcoins precisas software y hardware específico, y saber que vas a gastar energía, pero en sí es bastante fácil. Y los resultados son muy buenos si consigues hacer un blockchain o te unes a una pool. Tan sencillo como parece, tan solo debes comprar algunas bitcoins con el dinero que desees invertir. Luego, aprovechar a venderlas cuando las fluctuaciones de este mercado con gran volatilidad te sean rentables.